La bancada de Gana Perú denunció que el local ubicado en la avenida Arica, en Breña, y en el que se encontraron 51 granadas de guerra, le pertenecía hasta hace unos días al partido de Fuerza Popular. En conferencia de prensa, el parlamentario Josué Gutiérrez cuestionó la presencia de Octavio Salazar, congresista de esa agrupación, y generar el retiro de la policía en el operativo que se supone era secreto. No entendemos la participación del señor Octavio Salazar, máxime si días antes, en este local donde se ha encontrado más de 48 granadas de guerra, gracias al servicio de inteligencia, ha funcionado el local de Fuerza Popular. El ex vocero nacionalista señaló que estos presuntos psicosociales causan miedo en la población, y que buscarían ser aprovechados por algunos partidos políticos. Quisiéramos creer, quisiéramos pensar, que detrás de todos estos psicosociales, no haya estado la mano de ningún partido político, no haya estado la participación de algún líder o lideresa política. Creo yo que eso merece una explicación. Gracias. 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 Gracias.